Obviamente en un primer partido siempre presentan mucha dificultad y como un poco volviendo a la anterior, con un sueño y una ilusión que es la misma que la nuestra. Así que va a ser un partido si duro contra una selección que para mí ha crecido mucho en estos años. Creo que lo que ha dicho la bruja, creo que lo dijo todo, lo que puedo decir es que me ha tocado afrontarla en las olimpiadas, en la final, creo que ahí empezó a demostrar un poco más lo que es el país nigeriano, creo que empezó a demostrar que tiene grandes jugadores, por eso está ahora en el mundial y creo que va a querer hacer las cosas bien para poder seguir creciendo el país de ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestras cosas también y hacer las cosas bien. Buenas noches, Nicolás Álvarez de Radio Nacional para Ángel Di María. ¿Cómo es Diego como técnico? Creo que es un gran técnico, es una motivación extra la de él tenerlo en el banco, creo que es algo muy lindo para mí como para la bruja, es algo muy lindo tenerlo como técnico. Para mí más porque soy más chico y es algo más lindo, lo he visto solamente por televisión y ahora tenerlo y que te hable y que esté cerca tuyo es algo extra y para mí es algo muy bueno como para él y para todos los que están. Y para Juan Sebastián Verón, por la experiencia que tenés en el fútbol, por la ascendencia en el grupo, hoy adentro de la cancha, ¿sentís que sos algo más que un futbolista? No, yo ascendencia no tengo sobre nadie, sí tengo por ahí cosas más vividas por mi edad y por mi trayectoria que por ejemplo Ángel, pero son muchachos ya que tienen dos años, tres años en Europa jugando en ligas importantes, campeonatos importantes, roce no le falta. Yo lo que aporto, lo aporto de mi experiencia y si se necesita. Si no, soy uno más, nada más. Vamos a las últimas dos preguntas. Sebastián acá, Toti Pazman para América y la red. Sebastián, se le nota muy feliz a Maradona en los entrenamientos, los 15 minutos finales que podemos ver, hoy haciendo jueguito con ustedes, yendo a la malteada, el otro día cuando dirigía y bueno, vos le discutías algún fallo. La pregunta es, y se lo ven muy bien a ustedes también, ¿cuánto ayuda esa felicidad que se ve en el entrenamiento y de Diego que está en el lugar que quiere estar para ganar el sábado que a la larga es lo más importante? Ojalá que ayude, no sé. Digamos, lo futbolístico, más allá de lo anímico, si bien puede ayudar es otra cosa. Vos podés estar muy bien anímicamente, nos podemos llevar muy bien, pero si después las cosas no salen adentro de la cancha, no sirve para nada. Creo mucho en lo que se hace dentro del campo, obviamente que creo mucho también en la convivencia, en la conformación de un grupo, y que si van las dos de la mano, podés tener una cierta ventaja. No quiere decir nada, pero creo yo que el pasar tanto tiempo juntos y tener la posibilidad, obviamente, de podernos llevarnos bien, más allá de las distintas personalidades que pueda tener cada uno, hace más fácil la convivencia. Ahora, por lo que decís, me parece que es un 20% lo de afuera y un 80% lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? ¿Le das mucha más importancia a eso? Le doy importancia en su justa medida. Si fuera por reírnos y llevarnos bien, yo creo que Brasil sería campeón todos los años en esto, ¿no? No quiere decir nada. Es buena la convivencia, es bueno el pasarlo bien, pero después adentro de la cancha hay que jugar. No bailamos una zamba dentro de la cancha, en eso nos ganarían, me parece, los de amarillo. Última pregunta, Matías Martín de Telefe para Sebastián, que ya jugó Mundial y vuelve, para Ángel que está debutando. Quiero saber si previo a un partido de debut de Copa del Mundo sienten vértigo. Sí, creo que se siente un poco, se sienten los nervios también. Por mí, por ser el primer partido de un Mundial, creo que se siente la ansiedad, las ganas de que ya empiece, las ganas de que comience ya todo. Pero bueno, creo que por otro lado hay que estar tranquilo y saber que ya va a llegar y que faltan solamente dos días. Y como todos, no tiene nada que ver la edad ni la experiencia. Vamos, es algo normal que le pasa al jugador. Si no sentiría eso, es difícil que hoy estaría sentado acá. Gracias Sebastián, gracias Ángel. Buenas noches, Cede, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos ustedes. Para cualquier consulta, yo en momentos voy a estar con ustedes.